Soy para vos, otro juego de palabras Acercaste una revelación Somos dos almas quebradas Todos hablan a la vez No se escuchan ni se ven Algo en tu mirada, algo entre los dos Se llevó el instante Vamos a otro lado Donde nada sea como es acá Donde nadie sea más que dos Y no pregunten por mí Vamos, solo quiero Que tu amor sea verdadero Yo no entiendo Las ideas me persiguen Me sufocan Si me pierdo quiero estar entre tus cosas Sé distinguir De otro juego primitivo Un motivo para la ocasión Tanto para ver contigo Nada permanece Que aquí De tus ojos no me olvido Algo en ti me llama Algo de los dos Nuevo como antes Vamos a otro lado Vamos a otro lado Donde nada sea como es acá Donde nadie sea más que dos Y no pregunten por mí Y no pregunten por mí Vamos, solo quiero Que tu amor sea verdadero Yo no entiendo Las ideas te persiguen Me sufocan Si me pierdo Si me pierdo quiero estar entre tus cosas Yo no entiendo ¡Papara en ti! Yo no entiendo Yo no entiendo Gracias por ver el video